¿Qué es la posición del equipo de Misiones Pastoral Aborigen? Estamos preocupados y en disconformidad con este proyecto de reforma del Código Civil, fundamentalmente porque es un proyecto en consulto, no se han consultado a los pueblos originarios, a las comunidades y de allí derivan todos los defectos del proyecto. Esta audiencia tampoco es consulta, eso queremos dejar en claro, nosotros nos presentamos, presentamos nuestra ponencia, el equipo presenta su posición, pero no es consulta. La consulta tiene que darse en los pueblos, en las comunidades donde vive cada comunidad, allí se debe constituir el Congreso, en este caso la Comisión Bicameral, y debe explicar en qué consiste el proyecto, los alcances del proyecto. Además de ser inconsulto, y por ese hecho todo y cada uno de los artículos de este proyecto son reprochables, también tiene efectos sustanciales el proyecto, porque disminuye, menoscaba en todo sentido al derecho indígena. Por un lado, con respecto a la personalidad de los pueblos, donde este proyecto va a enumerar a las comunidades como personas jurídicas de derecho privado, o sea, las identifica como personas jurídicas de derecho privado, cuando los pueblos originarios son preexistentes al Estado Nacional, a las provincias, y como tal deben ser reconocidos como personas jurídicas de derecho público, con el mismo fundamento que es reconocido a la Iglesia Católica o al Estado Provincial como personas jurídicas de derecho público. Además, la Constitución ya reconoce la personería jurídica a las comunidades, o sea, es un derecho, no es una obligación, y ahora, al decir que las comunidades tendrán personería jurídica de derecho privado, significará que las comunidades deberán cumplir una serie de requisitos antes de que el Estado lo reconozca como persona jurídica de derecho privado, o sea, va a tener el Estado un reconocimiento constitutivo y no declarativo, y eso es totalmente inconstitucional, o sea, se retrocede a antes de la Constitución, ¿no? Y por eso decimos también que este proyecto viene a violentar el principio de progresividad en materia de derechos humanos, o sea, en materia de derechos humanos uno no puede ir para atrás, y este proyecto va para atrás. Otro tema es el de la propiedad indígena, que además es un tema muy sensible para los pueblos indígenas, porque lo disminuye nuevamente, dice que solamente recae sobre inmuebles rurales, hay muchas comunidades que viven en sectores urbanos o periurbanos, no van a tener derechos, además únicamente las comunidades con personería jurídica reconocida por el Estado Nacional tendrán derechos a la propiedad indígena, también con una serie de artículos sigue disminuyendo los derechos de las comunidades sobre la propiedad indígena, porque dicen que no tendrá movilidad, las comunidades para tener derecho a la propiedad indígena deberán estar en ese lugar, cuando sabemos que muchas comunidades se movilizan, no reconocen todas las características o los caracteres que reconoce la Constitución, no reconoce que deberán ser aptas y suficientes, por lo tanto nos lleva a la idea a una propiedad minifundista, donde el interés se ve que no es por las comunidades, hay otros intereses ocultos para legitimar la desterritorialización de las comunidades en el desalojo. Y bueno, en fin, también la representatividad disminuye la determinación, la autonomía de las comunidades, los recursos naturales hablan de la posibilidad de explotación del Estado Nacional y de los particulares y nos habla de la posibilidad de aprovechamiento de las comunidades o de la participación en caso de daño. En fin, en todo sentido nos parece que es un proyecto inconstitucional y que disminuye los derechos indígenas. Bueno, yo soy Juan Yerjean, médico y ambientalista, y lo que quiero explicar es justamente esto de que la presencia de nuestros hermanos, que hace 20.000 años cuidan de nuestro monte, de nuestra vida, de nuestra agua, del aire puro, la presencia de ellos en el monte es una garantía para nosotros y para los que vienen, para el futuro, una garantía de vida, digamos, porque justamente esos territorios que ellos ocupan es como un respaldo que tenemos de una vida que se puede mantener en esto que se llama la sustentabilidad, que es una palabra de moda pero que realmente no se respeta esa sustentabilidad. Y justamente nuestros hermanos guaraníes, nuestros hermanos antiguos pobladores, son los que nos garantizan ese respeto. Entonces hay una cosmovisión de ellos que nosotros tenemos que estudiar, que entender, eso de que pasamos por el monte sin dejar huellas. O sea, hay una integralidad con el resto, una armonía que justamente los incluye a ellos. Esto de que ahora los científicos descubren que la Gaia es aquel mundo, aquel planeta como ser vivo. Y eso siempre lo tuvieron en cuenta ellos, ellos siempre vivieron con ese contacto con la naturaleza de tal manera de sentirse parte, de sentirse incluidos. Todo lo que sea dejar ese territorio significa para nosotros un menoscabo para el ambiente, para el agua, para el aire puro. Entonces nosotros lo que hacemos es decir esto. Saqueo hubo siempre, desde la conquista, desde la llegada de los europeos a estas tierras, saqueo hubo siempre, hubo ese ecocidio que empezó en esa época y que sigue. Y que tiene que ver con un modelo productivo actualmente que expulsa al pequeño agricultor, pero también expulsa a los dueños de la tierra, que son nuestros hermanos antiguos pobladores. Entonces lo que nosotros decimos es que este modelo productivo que concentra la tierra, que concentra la riqueza, que expulsa al pequeño productor, que expulsa al hermano originario es causa de lo que estamos viviendo. O sea, despoblar esos montes significa para nosotros tener menos garantía de vida para el futuro. Y lo que decimos es esto, que estas leyes que son inconsultas con respecto a nuestros hermanos, esto de aplicar cultura, que no es la de ellos en el sentido de imponer situaciones, de imponer esto de la propiedad privada individual en vez de una propiedad privada o pública o colectiva, significa para ellos todo un cambio cultural que está dentro de esto, del irrespeto que hacemos de sus derechos humanos. Y llamamos derechos humanos, pero no los incluimos, no les preguntamos, no los tenemos en cuenta. Y siempre pasó eso, pero es algún día que si hablamos de democracia tenemos que cambiar eso, ¿no es cierto? Entonces nosotros abogamos para que esta comisión bicameral tenga en cuenta a nuestros hermanos y respete sus derechos como dice la Constitución. Soy Vasco Baigorri y en nombre de la Fundación Cultural Argentina, FUCAR, venimos a exponer cuáles son nuestros fundamentos en contra de esta reforma o presunta reforma del Código Civil Argentino. Creemos que hay que hacer una reforma, pero no cualquier reforma ni de cualquier manera. Es una reforma en lo que hace a los pueblos originarios absolutamente inconstitucional. Es una manera solapada, traidora, de reformar la Constitución Nacional que en 1994 cambió la visión que tiene el país con respecto a los pueblos originarios. Es más o menos hacer una nueva campaña del desierto, esta vez sin olor a pólvora, pero sí con el fundamento de la ley y cambiar los derechos que adquirieron las comunidades. Creemos que las comunidades se merecen un ritmo y un lugar de vida mejor y no peor logrado por las leyes. Las leyes están empeorando sus posibilidades de vida, desconociendo a comunidades indígenas, desconociendo la posibilidad de que estas comunidades decidan donde quieran vivir. Este Código Civil permite que cualquier no indígena se traslade de un lugar a otro y siga siendo dueño de su casa. En cambio, las comunidades no podrían trasladarse de su lugar a otro lugar porque perderían el espacio del territorio comunitario. Esta es una de las tantas cosas, una de las tantas trampas que tiene esta reforma. En realidad es, vuelvo a decir, una manera de reformar la Constitución Nacional solapada, callada, reduciendo los derechos indígenas, transformándolos en nada. Y esto es con lo que estamos en contra, hacia lo que queremos cambiar. Queremos un país realmente plurietnico y multicultural y no un adefesio legal que invierta las cosas a un punto tal que un grupo de personas que viven y que son dueñas de este país y de muchos países más en esta Nuestra América sean realmente titulares de sus derechos y de sus personerías jurídicas. Gracias. 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 Gracias.